¿Tú quieres un apartamento o quieres una cerveza? Hola mundo, ¿cómo están todos? El día de hoy estaremos hablando de lo que le pasó a la joven en mi pueblo, Villa Altagracia, señores. ¿Un apartamento? Yo te lo voy a regalar. Es muy triste lo que le pasó a esa joven ese día. Me siento tan feliz estar en Villa Altagracia. Ese video anda por ahí en muchas páginas, Viral, señores. Gracias a ser tan humilde como mi papá. Ya ustedes lo han visto, ustedes saben de quién yo estoy hablando. No sé cómo tú vives en tu casa, ni sé nada. Señores, miren, la culpa de eso que pasó ahí lo tienen los organizadores de ese evento, señores. Pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida. Los organizadores de ese evento son los culpables de eso que pasó ahí. Le acabo de preguntar si quiere un apartamento o un cerveza. Ellos fueron los que dejaron subir a esa persona que hizo eso que hizo con esta niña, señores. ¿Tú quieres un apartamento o quieres una cerveza? Emocionada lo que dice. ¿Un apartamento? ¿Un apartamento? Yo te lo voy a regalar. Señores, eso da pena, señores. ¿Quiere 200 mil dólares de efectivo ahora mismo? Esa pobre niña andaba ese día de la marcha, miren así. El día de la marcha andaba ella, miren. El grupo Telemicro es lo más grande que hay. Después que ese abusador dijo que le iba a regalar 200 mil dólares en efectivo, señores. Aquí hay una muchacha que yo le iba a dar lo que ella no se imaginaba. Se puso de bruta, ni cerca de mí la quiero ver. ¿Qué es que ella quería? 200 mil dólares, un apartamento o una cerveza. ¿Tú quieres un apartamento o quieres una cerveza? Señores, después de eso, esta niña no es quien era ella. Yo la he visto un par de días y anda triste en la calle, señores. Señores, mañana yo voy a buscar a ella, a su casa, y voy a hacer un video con ella. Para preguntarle que cómo se siente, que cómo ella está, para que ustedes vean cómo ella está. Lo que tenemos que hacer es, toda la persona de aquí, de Villa Altagracia, tenemos que hacer una recoleta. Hacemos una recoleta para comprarle a esa niña ese apartamento. Si toditos nos unimos, podemos lograr que esa chica pueda tener su apartamento, porque en verdad, esa chica se siente muy triste. Me dicen por ahí, supuestamente, que está en depresión, señores. Y en verdad, yo también me siento mal, porque esa niña estaba llorando de la emoción, wow, que le van a regalar un apartamento, señores. Y salió todo falso, por culpa de este hombre, que subió esa tarima a vender sueños, y por culpa de los organizadores de ese evento. Este hombre llegó, le dijo a todos los que estaban ahí, yo soy hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Y ellos le creyeron, señores, y estos son los resultados de todo lo que está pasando ahora mismo. Ya ustedes saben, señores, estaremos mandando saludos en el próximo video a todas esas personas que me siguen y me dan like y están compartiendo mis videos, señores. Entonces, ya ustedes saben, denle like, compartan este video y bendiciones para todos.